El que liga con una mirada hacia atrás y te chulea para ver si te es un saca Él tiene una mirada demoníaca, que mata cuando su víctima ataca Él predica con una labia barata, esperando que caiga cualquier chamaca Él tiene una mirada demoníaca, que mata cuando su víctima ataca Ten cuidado, con ese lobo que anda cazando Ten cuidado, ten cuidado, con ese lobo que anda cazando Ten cuidado Ese lo guarda detrás de capelucita, loco por robarse a una jovencita Él nos disimula cuando necesita, le enluza el oído con palabras bonitas Y le dice mucha, mucha, mucha mentirita Para seducirte y llevarte a la camita El lobo es lo que aparenta con esa carita Con la Biblia bajo el brazo y codiciando a la chamaquita Oh, sigue jugando, que arriba Dios te está pelando Oh, cuando menos te lo espere, es tu pecado, sale a la luz Oh, sigue jugando, que arriba Dios te está pelando Oh, cuando menos te lo espere, es tu pecado, sale a la luz Ten cuidado, con ese lobo que anda cazando Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Con ese lobo que anda cazando Ten cuidado Ten cuidado con ese lobo, vestido de ovega Y anda por el mundo, buscando pareja Y por encima se le bebe, su botura Quítate y poleri, capote y pintura Cuido con ese lobo, vestido de ovega Y anda por el mundo, buscando pareja Y por encima se le bebe, su botura Quítate y poleri, capote y pintura Oh, sigue jugando, que arriba Dios te está pelando Oh, cuando menos te lo espere, es tu pecado, sale a la luz El te liga con una mirada saca Y te chulea para ver si te son saca El tiene una mirada demoniaca Que mata cuando su víctima ataca El predica con una labia barata Esperando que caiga cualquier chamaca Que tiene una mirada demoniaca Que mata cuando su víctima ataca Ay, ten cuidao Con ese lobo Que anda cazando Ten cuidao Ten, ten, ten cuidao Con ese lobo Que anda cazando Ten cuidao Con ese lobo Con ese lobo Con ese lobo Con ese lobo Que mata cuando su víctima ataca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.